Hoy las escuelas de música en el Perú están enseñando mucho más el jazz en sus clases, causando así la aparición de una nueva generación de estudiantes interesados en el género. En los jóvenes está el futuro del jazz peruano. Estamos con Carolina Arauz, músico, saxofonista, directora de orquesta, una de las principales figuras del jazz en el Perú. El ser mujer te hizo las cosas más difíciles o más fáciles en el mundo del jazz que es en el que te desenvuelves más. Es difícil y fácil, ¿no? Más fácil porque la gente te presta atención porque no eres uno más, eres una mujer entre un montón de hombres que se dedican a la música, ¿no? Más difícil porque hay más prejuicios. Cuando yo empecé a dirigir la Big Band acá en Lima, todos los chicos me miraban así como... ¿Y esta Tituquita de dónde ha salido? Pues, ¿no? O sea, ¿qué me enseñar ella? ¿Cómo veían tus amigas, por ejemplo, tu gusto por el jazz? ¿Lo compartían, no lo compartían, lo entendían? No, nada. Es un género que requiere un poco de trabajo. O sea, no es un género que de pronto escuches y lo entiendas. Para mí el jazz ha sido todo un viaje. Me metí a escuchar un disco y de pronto vas comprendiendo y la primera vez que escuché a John Coltrane no entendía nada de lo que estaba tocando. Pero ahora sí lo entiendo. Es un lenguaje, ¿no? Pero te extraño mucho, mi hermosura, mi hermosa, mi hermosa, ¿no? Por favor, te extraño. Estamos hoy aquí con Mónica Castellomendi, una de las mejores cantantes de jazz en el Perú hoy en día. ¿Pero cómo ves tú el panorama del jazz en el Perú? ¿Crees que se puede hablar de un jazz peruano, por ejemplo? Me rehuso un poco a empezar en el jazz peruano y en el jazz americano y en el jazz israelí porque es una música de fusión. El jazz me da mucha libertad. Desde chica yo me acuerdo que aprendí una canción y algo le variaba. No lo hacía igual, no trataba de imitar a la cantante. Se mezclan distintas venas musicales en el jazz. Pero sí, definitivamente en lo que respecta al Perú y al país, hoy en día creo que no se concibe escuchar algún concierto de jazz en donde no haya un elemento peruano. Es parte de lo que ya hacemos acá y se viene haciendo desde hace años. Cuando recién regresé a Lima, empecé a incursionar un poco en este tema de la fusión y en verdad me di cuenta que era algo que se hacía desde siempre. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido negra, negra, negra que te quiero negra presuntuosa que me estoy muriendo vida de tu boca Estamos con Joshua Utz, uno de los principales exponentes del jazz en el Perú en los últimos años. ¿Opinarías que se pueda hablar de un jazz peruano, de un jazz que está peruanizado un poco a través de las diferentes propuestas de algunos músicos locales? Es un jazz que vive definitivamente de una sensibilidad rítmica, que nace obviamente de la herencia afro peruana, filtrado por los diferentes procesos y influencias que en el Perú son únicos. Para mencionar un nombre es Hugo Alcázar. Lo que hace Hugo en la batería es una investigación profunda de las raíces y combinar eso con el nuevo instrumentario de la batería. Estamos con Mavela Martínez, una de las principales promotoras del jazz en el Perú. En tus viajes al exterior has encontrado que hay una mayor aceptación de un jazz hecho en el Perú, hecho en base por ejemplo al festejo, al andó, al guayno. Creo que el oído extranjero está más acostumbrado a la música andina que a la afro peruana. Pero la afro peruana ha escalado rápidamente, Susana Vaca es un ejemplo de ella. ¿Tú crees entonces, Mavela, que se puede hablar de un jazz peruano? Por supuesto, ahora se puede hablar de un jazz peruano. En realidad hace un tiempo sí también se podía hablar de un jazz peruano, pero ahora ya creo que las iniciativas individuales y ojalá en algún momento se vuelvan colectivas de un grupo de gente que pueda lanzar un solo mensaje afuera sería ideal, porque ahorita las iniciativas son un poco satélites, cada uno por su lado. Estamos con Noel Marambio, un joven bajista peruano, que es uno de los más importantes instrumentistas de jazz en el Perú. Noel, cuéntanos un poco sobre tu experiencia con el grupo Manante. Este trío lo que hace es una fusión en la que todas estas composiciones que son propias se van mezclando en la improvisación y en la interacción entre los tres. En la música de Manante hay muchos de los estilos de la música peruana, o sea, no solamente en la música afro peruana, en las que tenemos desde Festejo, Landó, Panalibio, Samacueca, etc. sino que también hay canciones que tienen influencia de la sierra. Música 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 Y ahora también el acelo, con ritmos que son más, este... bueno, que ahora están más de moda también, con la cumbia. ¿Tú le llamarías o lo que hace Manante jazz peruano? Música A mí me gustaría encontrarle otro nombre. Música 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 Hasta hoy, el jazz peruano ha consistido en dos tipos de propuestas. Por un lado, la que toma lo afro peruano, y por el otro, la que toma lo andino. Las propuestas afro peruanas enfatizan el uso del cajón como una de sus principales formas de expresión. Y en el segundo caso, el huayno, instrumentos tradicionales como la quena, las ampoñas y otros más, que les dan el carácter de lo peruano. Ambas propuestas generalmente han caminado por caminos diferentes, pero alguna de ellas va a llegar a un punto y a un nivel tal que probablemente cause un impacto mundial de consecuencias muy positivas para nuestros músicos y nuestra música nacional. Música 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 Música